Asier nos va a hablar, Asier Gil es... hola, es investigador y profesor de la Carlos III en Madrid. Estás muy interesado en la cuestión de las secundarias y de las mujeres maduras porque tu tesis doctoral de las actrices maduras, porque tu tesis doctoral versaba sobre este tema y en este sentido también has hecho artículos de investigación sobre modelos de feminidad en el Jaime Armiñán, es decir que hay ese tema de la feminidad, de la actriz secundaria y del componente edad, que de alguna manera se unen para dar un poco pie a tu comunicación de hoy, que es sobre Julia Cava Alba, que se titula Julia Cava Alba de oficio secundaria graciosa y te escuchamos, Asier, cuando tú quieras, tienes 20 minutos como máximo, ya sabes. Vale, voy a poner la presentación, a ver si no me confundo, se debería ver, a ver un segundito, en pantalla completa, ya, ahora en pantalla completa se ve. Sí, perfecto, está genial. Muchas gracias. Pues efectivamente, bueno, muchas gracias a la organización por aceptar esta comunicación y sobre todo por haberla colocado también después de María, que ha explicado Marisampere, que me encanta Marisampere y que es una de mis actrices fetiche y me ha gustado muchísimo escucharla y también agradecer este foro, ¿no?, donde podemos hablar de actrices y de estrellas que normalmente, bueno, pues hay publicaciones y demás, pero bueno, siempre está bien tener un foro dedicado exclusivamente a estas cuestiones. Efectivamente, yo llevo ya varios años trabajando lo que vienen a ser las actrices de reparto, la relación entre feminidad y comicidad, diferentes cuestiones que abordé primero en mi tesis. Bueno, la imagen de mi tesis es un poco horrorosa, se la pedí ayer a mi madre, yo no tenía mi tesis en casa y, como veis, mi madre no es Fran Lebovitz, o sea, Annie Lebovitz, perdona, entonces es una mala fotógrafa y no se ve muy bien, pero bueno, hice un trabajo sobre, mi tesis era sobre feminidades envejecientes, donde trabajaba la cuestión de la comedia. También me ha interesado siempre mucho en la cuestión de las sagas familiares, esto pude hacerlo gracias a el cuaderno Tech Merin sobre Emilio Guterazcaba, que escribí con la profesora Elena Galán, y esto que voy a presentar hoy también está relacionado con el libro que pronto se presentará dentro de la colección de Vía Láctea que ha mencionado Castro de Paz, que es dedicado a los personajes femeninos de reparto en el cine español, ¿no?, mujeres excéntricas y de armas tomar, porque como mostraba María, son personajes que se escapan completamente de esa idea de una feminidad normativa que pensamos a veces que tenía el cine del franquismo, o sea, están completamente alejadas por cuestiones diferentes, ¿no?, y en gran medida por el registro cómico al que estaban asociadas. Bueno, quería empezar con una anécdota, voy a hablar de Julia Cavalba, pero realmente voy a hablar de varias de ellas. En 1988, el 22 de marzo, le concedieron el Goya honorífico a Rafael Aparicio. Esto es bastante extraño, no solo porque los Goyas honoríficos en estos años están intentando arreglarlo, pero generalmente han ido dirigidos a hombres, pocas veces actrices, y menos actrices secundarias o actrices de reparto. Rafael Aparicio es la única. Claro, y en ese momento se veía que estaba anonadada, antes sin dar premio, y ya fuera falsa modestia o no, dijo, ¿qué cosas hacéis por una mujer insignificante? Sí, soy una insignificante mujer, así como hablaba ella. Y realmente piensas, ¿cómo hacéis una insignificante mujer, Rafael Aparicio, que ha trabajado en 550 películas, unas fácil 100 programas de televisión, en el teatro prácticamente desde que acabó los estudios de magisterio, de jovencita, y que todo el mundo la quería, digamos. O sea, era la chacha de España junto a Garacita Morales. De hecho, cuando falleció, los titulares eran, muere la chacha de España, Rafael Aparicio, tal. De insignificante, podríamos pensar que no tiene nada. Pero luego nos pasa con Rafaela, pero también con la Escada Balba, con las Muñoz de San Pedro, con Marisán Pérez, con tantas y tantas y tantas, con Lali Sol de Villa, con Chuslán Preave, que luego vamos a los libros sobre historia del cine español y apenas aparecen. O sea, ha habido una especie de olvido a estas actrices, que creo que en cierto modo vienen motivados a dos factores. En cierto modo es que, por un lado, los estudios sobre el valor sociocultural e industrial de las actrices ha estado normalmente enfocado desde la corriente epistemológica de los Star Studies y, por lo tanto, se ha centrado mucho en las actrices estrella y, por lo tanto, protagonistas jóvenes. Y, por otro lado, los estudios sobre lo que podríamos llamar lo que Zunzunegui llama Escuela de Carácter, aquellos actores y actrices que se forman en el teatro y luego dan el salto al cine, normalmente en papeles cómicos, ha tenido un cierto sesgo de género. Por lo tanto, se ha estudiado más a López Vázquez, a Landa y demás que a ellas. Hay publicaciones como la de Cáceres en Inverno sobre la receta Morales, hay un librito del Festival de Huelva dedicado a Rafael Aparicio, y poco a poco me alegra mucho lo de María que haya algo sobre María y Sanpere porque vemos que faltan cosas todavía. Hoy me voy a centrar en Julia Cava Alba para introducir algunas ideas breves, porque el tiempo es el tiempo hoy. Pero bueno, algunas ideas a partir de Julia Cava Alba, pero de sus compañeras de profesión para hablar de una tradición actoral, de lo que llamaríamos Escuela de Carácter, en Cerno de Nido. Bueno, cuando hablamos de Julia Cava Alba, cuando hablamos de su hermana Irene, de las Muñoz San Pedro, hay que pensar más en términos de lo ordinario que de lo extraordinario en el sentido de estrellato convencional. No es un estrellato como podía ser Amparo Ribella, o la Penella, o las folclóricas, o Sara Montiel, es una cosa diferente. No voy a llamar subestrellato porque suena menor, pero sí que un estrellato alternativo, donde opera más lo ordinario que lo extraordinario, como decía. No es una cuestión de representar algo que es larger than life, sino es más bien representar algo que es something like life. Es decir, encarnan, de alguna manera, las virtudes y los defectos de la sociedad llana. La gente podía empatizar con ellos de una manera diferente. No era una cuestión de deseo, como podían despertar las grandes estrellas o de admiración, sino otro tipo de relación. Se establecía con ellos y con ellas. En gran medida eso estaba mediado por una idea de naturalidad. Estos actores y actrices se presentaban aparentemente tal cual eran, o eso parecía. En esta idea de naturalidad opera una cosa muy importante, que es el teatro. Casi todos, por no decir todos, hay alguna excepción, Luis Ciges, Luis Jesús Lampreave, casi todos vienen del teatro. Hay que tener en cuenta que en la primera mitad del siglo XX apenas había escuelas donde estudiar interpretación, ya fuera para teatro o para cine. Estaba el conservatorio aquí en Madrid, por ejemplo, estaba el conservatorio, pero el conservatorio incluso al final incluía en su plan de estudios la obligatoriedad de hacer prácticas en una compañía teatral, de tal manera que al final todo desembocaba en la necesidad de tener un periodo de meritoriaje en una compañía, aprender el oficio trabajando. Además, dentro de la profesión, esto de estudiar en escuelas, estas tradiciones actorales no lo acababan de ver. Pepe Isber no lo veía, Aurora Redondo se oponía, e incluso Emilio Gutiérrez Cava contaba que cuando él decidió en los años 60, a principios de los 60, ser actor, el que viene de una familia de cómicos, como Julia Cava Alba, su tía, le dijeron que nada, que se olvidará el conservatorio, que no iba a aprender nada, que no fuera a aprender trabajando. Así que el oficio se iba haciendo dentro de esas dinámicas de las compañías teatrales y de reparto. Aparte, hay que tener en cuenta que ahí aprendían muchas veces de los mayores, como dice Alfredo Alanda en sus memorias, o por ejemplo, como cuentan Milagros Leal, y también contaba Rafael Aparicio respecto a Loreto Prado. Ellas se fijaban en aquellas que eran más mayores que ellas, en aquellas con las que de alguna manera entroncaba su forma de hacer y demás, e iban aprendiendo. Es decir, había una especie de legado. Un legado que a veces también se reproducía dentro de las sagas familiares. Julia Cava Alba muchas veces citaba la importancia de su tía, más que de su madre, Leocadia Alba, que había sido una actriz de carácter, no muy agraciada, que había hecho cuarteles cómicos, si no recuerdo mal. De hecho, Leocadia Alba es la señorita de Trevélez original. Entonces, en cierto modo, ellos van pasando ese legado. Aquí tenemos la imagen donde está, en un retrato chiquitito en medio, una imagen de Leocadia Alba, Julia Cava Alba sentada, y sus sobrinas, Irene y Julia Gutiérrez Cava, posan a su lado. Y en la otra imagen tenemos a Julia Gutiérrez Cava trabajando con su tía Julia Cava Alba. Lo de los nombres es muy confuso, es como 100 años de soledad. En esta familia se llaman todas igual. Pero bueno, esto daría cuenta de la prevalencia de sagas, como decía. Al no haber escuelas que formalizaran, hay que pensar que en aquellos años la profesión de actor-actriz era más como un oficio, a veces un oficio familiar. Oye, necesitamos que alguien trabaje porque andamos mal de dinero. Julia Cava Alba siempre dijo que no tenía vocación. Es más, se pasó muchos años diciendo que me retiro, que me retiro, que me retiro, aunque no se retiraba porque tenía que trabajar. Ella empezó a trabajar porque su madre y su tía ya trabajaban en el teatro, su abuelo había trabajado en el teatro, su hermana Irene ya estaba integrada en el teatro y necesitaban dinero. Entonces, a través de Leo Cava Alba, entró en una compañía teatral y poco a poco se fue prodigando. Por otro lado, esta idea del teatro como escuela está relacionada con una idea de legitimación. Para ciertas tradiciones o ciertas generaciones, la valía se demostraba en el teatro. Esto es algo que además vemos mucho en los actores, incluso hoy. Lo verdadero está en el teatro, estas cosas que se decían o se dicen, incluso que es valorado para aquellos actores o actrices que luego trabajan en el cine. Rios Carratala creo que tiene una publicación donde cuenta que desde Adolfo Marciaca a Antonio Zores lo que valoran es, en los actores, esa especie de bagaje teatral. Y creo que en esta idea de teatro como escuela es muy importante también la idea de método o no método más bien, el estilo de interpretar. Hay que pensar que estos actores y actrices como Julia Cava Alba pertenecían a compañías de repertorio donde interpretaban obras normalmente ligadas a las tradiciones populares escénicas. Como hemos dicho, ha dicho María del Sainete, pero también habría que darzuelas o revista o juguetes cómicos o astracán y demás. Así ellas y ellos iban haciéndose a unas formas que conectaban muy bien con el público popular y que estaba ajeno a otras revoluciones de interpretación que estaban gestando en otros lugares de Europa, por ejemplo. Ajenos a Beltrófbech, ajenos a Stanislavski, que llegaría ya en los años 60 precisamente como ha comentado antes Inma con Ana Belén en el Teatro Estudio. Pero es más, esta generación muchas veces ya reacia a estas ideas del método. María Luisa Ponte en sus memorias dice que a ella lo que hace William Layton que no le gusta nada, que ella sabe más y que eso de que le hace a Ana Belén que piense en sus pasados y en sus traumas que no le gusta nada. Y Chuslán Preave decía algo parecido. Decía, no creo que si mi personaje tiene miedo, por ejemplo, yo tenga que pasar miedo. A mí no me interesa parecer. A mí solo me interesa parecer, no me interesa sentir. Es una forma de actuar donde todo está a la vista, digamos. Y estas formas de interpretar las traspasan precisamente al cine. De nuevo, María Luisa Ponte decía, ya sé que no es lo mismo el cine que el teatro, pero para mí es lo mismo estar en un plató que en un escenario. Vemos que replicaban ese saber hacer que iban forjando en el teatro. Así, esta especie de parecer al que alude Chuslán Preave, más que ser, esta especie de naturalidad con la que se presentaban al público, está muy relacionada con la idea del buen actor que maneja Requena. Requena dice algo así como que tradicionalmente la tradición burguesa de que es un buen actor, es aquel o aquella que sabe transformarse de una obra a otra, de una película a otra. Pero dice que hay una tradición alternativa, y él habla de Pepe Isbert, pero como hablamos de Pepe Isbert podríamos hablar de Julia Cabalba, en la que no son actores de plástico, no se transforman, siempre se presentan tal cual como son. Y esto está un poco entroncado con esta idea que se maneja a veces de Pepe Isbert siempre hacía Pepe Isbert, o Julia Cabalba siempre hacía Julia Cabalba en todas sus películas. Algo que todavía escuchamos en algunos actores de Loles León siempre es Loles León. A veces de manera despectiva, cuando creo que es precisamente una de las pilares fundamentales de su saber hacer. Y no es una cuestión de que Julia Cabalba fuera Julia Cabalba, no era una esquizofrénica, ni podía ser todos esos personajes a la vez. Era simplemente que imprimían en sus personajes algo que era suyo. Es decir, estilizaban aquellos rasgos corpóreos y de su personalidad y de su voz hasta hacer esos personajes que les daban hacerlos suyos, de tal manera que se creaba una ilusión de que Julia Cabalba estaba siendo Julia Cabalba. No había una transformación, no había un cambio de máscaras constantes. Aquí dos citas nos muestran un poco esto a lo que me refiero. Dice Rafael Aparicio, un momentito porque ahora con lo del zoom no veo bien la frase, así, no hay ninguna diferencia entre los personajes que interpreto y Rafael Aparicio. Yo me presento tal cual yo soy. Y claro que tengo que exagerar, a lo mejor un papel un poquito más, pero no perdiéndose a Rafael Aparicio. Yo nunca me he desdoblado para hacer un papel. Yo siempre soy la misma. Y Florinda Chico decía que un director le había dicho algo así como tú tienes que hacer la dueña de un bar de prostitutas o una cocinera o una marquesa, pero yo te pido que no pierdas la personalidad de Florinda Chico. Entonces ella dijo, entonces yo me ajusto al personaje sin perder eso que me dio mi madre cuando me parió. Yo soy Florinda Chico, pero interpreto interpretando un personaje. Así, se iba forjando una idea de unos personajes ligados a la personalidad de las intérpretes que precisamente por su ubicuidad, por esa especie de no cambio de máscaras, sino presentarse constantemente más o menos en un registro similar, se iba forjando una especie de relación con el público donde estaba lo que decía al principio la cotidianidad. Hay que pensar que Julia Cava Alba en algunos momentos llegó a hacer hasta siete películas en un año. Para los espectadores y espectadoras del momento iban al cine y se reencontraban con Julia Cava Alba como quien se reencuentra con un vecino en el rellano. O sea, eran rostros cotidianos, eran rostros que importaban precisamente porque eran del día a día. No solo estaban en todos los sitios, sino que de alguna manera esta escuela lo que hacía era encarnar de forma estilizada, tendente a lo cómico, una estructura de sentimiento latente en aquella época. Encarnaban unas formas de ser y de estar, pero siempre, como dice Rafael Aparicio, exagerando a lo mejor un papel un poquito más. Es decir, había una estilización caricaturesca, paródica, irónica, a veces excesiva de esas formas de ser o de estar de aquella sociedad del momento. Y muchas veces conectado precisamente con esos personajes tipo que venían de las tradiciones populares. Bueno. Ya me voy a centrar en la tradición de ellas, de las actrices cómicas de reparto. Julia Cava Alba en una entrevista de 1974 decía no he hecho nunca una primera actriz. He sido siempre tan feita y tan poca cosa. No lo decía tampoco con pena. Lo decía como este es mi oficio. De manera similar, Carmen Martínez Sierra echaba la vista atrás con ciento, creo que era 105 años cuando hizo esa entrevista. Era muy mayor y estaba en una residencia para Cine de Barrio y dijo nunca he sido guapa, pero sí graciosa. Y Rafael Aparicio en el programa Con las manos en la masa decía algo muy similar por otra parte. Y es que me miré al espejo hace muchísimos años y me dije con esta figurilla ¿qué se puede hacer en la vida? Pues una chacha, una niñera, una criada, una madallades, una cocinera viejita, todo menos una gran figura. Esto me recuerda a la otra frase que ha utilizado María cuando hablaba de Maris Ampere y ese diálogo con su padre. Es decir, no soy guapa. Por lo tanto, sé que es muy difícil que llegue a primera actriz tanto en teatro como en cine donde además la fotogenia opera de una manera mucho más fuerte. No voy a poder llegar a ser protagonista seguramente. Hay algunos casos como Maris Ampere hemos visto, Gracita, tal, ya eso lo hablaré después. Pero son muy contados. Normalmente había una barrera. Se quedaban y se especializaban en roles de reparto, en roles secundarios que normalmente estaban ligados a funciones cómicas. No soy guapa como dice Martínez Sierra, pero soy graciosa. No utilizo mi corporidad como objeto de deseo para una mirada escopofílica, pero sí que mi cuerpo se convierte en mi herramienta para hacer reír a la gente como veíamos en mi escuple. Esto, por supuesto, responde a unas cuestiones de género y de físico importantes. Claro. Luego habría que añadir una categoría que me parece que suele ser importante. Dentro de las graciosas hay una idea de la edad que no se puede ignorar. No siempre está presente, pero opera con bastante fuerza. Muchas veces estos personajes se construyen en contraposición a las actrices protagonistas. Esas actrices protagonistas suelen ser jóvenes y por lo tanto se entiende que dentro de la juventud está la belleza, el decoro, la normatividad, bla, 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 bla. Incluso las transgresiones suelen estar codificadas en términos melodramáticos, tal cual. Mientras que en estas otras, que son las no protagonistas, suelen ser no jóvenes. No digo siempre viejas, pero suelen ser no jóvenes. Son no jóvenes, pero también son no atractivas, no normativas, no decorosas, no muchas otras cosas. Se construyen a partir de una especie de negación. Muchas veces, de hecho, se ve cuando van de acompañantes. En la vidita naviera, por ejemplo, está Paquita Rico, estupenda, guapísima, bla, 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 y al lado es como una imagen paródica, María Samperin con esas maneras que tiene, tal cual, ¿no? Siempre suelen estar ahí puestas a Sara Montiel, que solía estar muchas veces acompañadas, que sí, de Matilde Muñoz de San Pedro, de Julia Cava Alba, de Milagros Leal, o al lado de Amparo Soler Leal, ¿no? En la película Plácido. Entonces, la edad no es algo que, muchas veces, esta idea de construcción a partir de la edad venía porque ya en el teatro heredaban personajes de actrices más mayores. Esto le pasó a Irene Cava Alba, ¿no? La hermana de Julia que heredó los papeles de su madre y como tenía ese aspecto desarmado y tal, ya hizo de mayor mucho antes de ser realmente mayor. Julia Cava Alba incluso llegó a interpretar a la abuela de su marido en la vida real en el teatro. Y esto veíamos que ocurría también en el cine. Maris Ampere pasó de interpretar en los años 40 a la esposa de Paco Martínez Soria a los años 50 en el 56. Hacer de suegra. Suegra de Paco Martínez Soria cuando Maris Ampere era 11 años menor que Paco Martínez Soria. Entonces, era como que ya iba todo junto. Son viejas, son feas, son una especie como algo abyecto, ridículo, grotesco, ¿vale? Vamos a dejar esto de abyecto, ridículo y grotesco ahora en un lado que luego lo retomaré. Pero, como dice Cáncer Inverno en su texto sobre Gracita Morales, es interesante porque precisamente el estar alejadas de esa especie de mirada escopofílica de la que hablaba Malvi que se podría matizar mucho, claro, que construye las imágenes femeninas como objetos pasivos para la mirada, esto es lo que hacían era que, vale, no estoy dentro de estas lógicas dicotónicas entre los personajes masculinos y femeninos, soy una otra cosa y en esa otra cosa normalmente relegada a los márgenes como personajes secundarios tengo una mayor agencia para utilizar mi cuerpo para hacer reír y, como dice Taylor, hay unas grandes conexiones entre el feminismo y la comedia ya que en ambos se pone énfasis en cómo podemos utilizar el cuerpo para romper con las normas y las expectativas. Estos personajes precisamente muchas veces encarnaban lo no normativo, como decía antes, utilizaban la comedia de alguna manera para encarnar personajes excesivos, son unas feminidades excesivas, son unas feminidades poco normativas, poco femeninas o hiper femeninas, tenían un carácter a veces incluso disruptivo desde los márgenes. Estoy pensando en un caso como la duquesa de Benamejí, en el que Amparo Rebelles, de la que tanto se ha hablado en este congreso, es raptada por unos bandoleros de los que uno de ellos se acabará enamorando con una trama melodramática, amorosa y demás. En el momento que es raptada, ella con miedo, tal cual, hay como una especie de gaja en paralelo en el que Julia Cava Alba, que hace de señora mayor, Julia Cava Alba hizo de señora mayor desde que tenía 47 años que le empezaban a llamar en las películas vieja, algo que también le pasó a Churlampreade, que hizo de vieja, digamos, con Almodóvar, que he hecho yo para merecer esto, y murió haciendo de vieja 40 años más tarde. Entonces, ella ya está, Amparo Rebellos joven, como decía, va a ser secuestrada, está muy preocupada y a la vez, Julia Cava Alba es lo contrario, aquello que en el melodrama es serio, en Julia Cava Alba deviene esa especie de exceso en cómico, está deseosa de que la secuestren, obviamente, la comicidad se incrementa cuando realmente sabes que el bandolero quiere secuestrar a la chica joven y no a la señora verborraica, no joven, no guapa, tal cual, pero ella está viviendo una aventura, ay, que me secuestren, por favor, expresando de alguna manera velada, incluso hasta un deseo sexual por lo desconocido, de qué puede pasar si estos señores me llevan y me dejan por ahí. Entonces, siempre juegan un poco con esta idea de transgresión, siempre codificada como cómica. Quiero acabar... Asier, perdona, el tiempo pasa volando, y has consumido tus 20 minutos. Vale, ¿me dejas un minuto para acabar? Sí, claro, por supuesto. Muchas gracias, es la primera conclusión. Simplemente decir que hay una ambivalencia, para algunas personas se reirían de estos personajes porque eran grotescos, ridículos, abyectos, tal, pero también hay una manera de reír con estas actrices, recordemos que eran muy familiares, muy cotidianas, la gente podía verse en estas actitudes Julia Cabalba y reírse en esas transgresiones de edad, cuando hacían de viejas jóvenes, cuando hacían de viejas súper viejas, en esas transgresiones de género, esa masculinización de las esposas dominantes, en esas damascursis, donde se hace una parodia del género, de la feminidad juvenil y demás. De tal forma que, bueno, no voy a entrar ya más, pero si hay alguna duda, luego hablamos de los personajes y en qué consistía esa comitidad. Muchas gracias y cualquier cosa, luego hablamos. Gracias. 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 Gracias.